¿Qué es el Estado de Quintana Roo? La decimosexta legislatura del Honorable Congreso del Estado de Quintana Roo, distinguidos servidores públicos, federales, estatales y municipales que nos acompañan, médicos y enfermeras que han sido los baluartes en la lucha contra la pandemia en los últimos meses. Señoras y señores, este año que celebramos los 46 años de uno de los hechos históricos más importantes de nuestro Estado, es imperativo dar un justo reconocimiento a los personajes, hechos y documentos políticos que sentaron las bases del modelo institucional y que son ahora nuestro gran legado histórico, el sustento de legitimidad de nuestras instituciones, un pasado que debe iluminarnos siempre. El Congreso Constituyente de Quintana Roo, reunido hace 46 años en estas tierras, dio a Quintana Roo una obra de trascendencia histórica, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo de 1975, que sintetiza una de las etapas más importantes del devenir histórico y político de nuestra historia. Es histórica porque armoniza el legado del desarrollo social con las demandas de desarrollo económico y justicia que nuestros constituyentes supieron amalgamar y establecer en nuestra Carta Magna. Va nuestro reconocimiento eterno a Mario Bernardo Ramírez Canul, Alberto Villanueva Sanzuores, Abraham Martínez Ross, José Cirilo Flota Valdés, Sebastián Estrella Po, Gilberto Pastrana Novelo y Pedro Joaquín Codwell. La vocación libertaria y de justicia social del Constituyente de 1974 nos dejó una gran lección, la convivencia en un mismo texto, de la doctrina y los principios liberales con los derechos sociales, para así dar paso al surgimiento de un nuevo Estado, que se encargaría de conducir la independencia, la libertad, la soberanía, la igualdad y la unidad de esta bendita tierra. No hay que olvidarlo, los alcances de nuestro constitucionalismo fundacional, así como su perspectiva política, fue amplia, incluyente y democrática. Los constituyentes de 1974 demostraron a México que es factible incorporar en la ley fundamental importantes garantías de naturaleza social, como son los derechos de igualdad, seguridad, propiedad, libertad, instrucción, ciudadanía y legalidad, como principio, objetivo y esencia de nuestro Estado. Su obra fue jurídica en un sentido moderno, es decir, ahí estaban los fundamentos de un marco legal que le daba una certeza inicial al impulso libertario. Fue un texto políticamente incluyente, marcado por su espíritu de equidad e igualdad, en un sentido amplio, en el que se privilegiaba a los sectores y clases más golpeadas y desprotegidas, es decir, partía de un profundo respeto por el pueblo. Hoy, sin embargo, a 46 años de la Constitución de 1975, las preguntas que nos planteamos los quintanoroenses son muchas. ¿Cómo refrender a través de nuestro texto constitucional vigente los principios, ideología y lucha que dieron vigencia a la Constitución de 1975? ¿Cómo lograr que se respete verdaderamente el equilibrio de poderes y el Pacto Federal, fortaleciendo la gobernabilidad del Estado, sin invadir la competencia de los municipios que componen nuestro querido Quintana Roo, y dando a los ciudadanos mayor certeza y confianza sobre nuestro futuro? La respuesta es sencilla, muy similar a la que dieron nuestros constituyentes. Los quintanoroenses requerimos las reformas del Estado, que sea expresión de desarrollo histórico y político, que hemos alcanzado, fundada en el respeto a la ley desde el Estado mismo y en la aceptación plena de los valores democráticos. La seguridad de los ciudadanos, como lo establece el texto constitucional, consiste precisamente en la garantía social de la legalidad y los límites del poder público. Recordemos que los actos ejercidos contra un ciudadano sin formalidades de la ley son tiránicos y arbitrarios. No debe haber naciones libres y soberanas sin hombres y mujeres que puedan ejercer cabalmente sus libertades esenciales, libertad de pensar y opinar diferente a quienes hoy ejercen el poder económico, libertad de actuar y participar sin restricciones en la vida política y libertad de proponer y fortalecer un proyecto alternativo de nación y libertad para escoger o elegir a nuestros representantes populares, sin el temor de ser víctimas de la politización de la justicia. El pueblo de Quintana Roo requiere vivir con la certeza de que cada persona, cada familia, está protegida por un Estado de derecho fuerte, en el que la ley se aplica por igual a todos, sin excepciones ni privilegios para nadie. No escapa el juicio de la ciudadanía, que es enteramente contradictorio exigir la estricta aplicación de la ley para algunos y otorgar para otros el privilegio de la impunidad. Necesitamos una reforma que renueve la cooperación de los poderes del Estado, perfeccionando la separación y el equilibrio entre ellos, como lo contempló el Constituyente, que auspicie la participación ciudadana, la rendición de cuentas y la transparencia. Una reforma de Estado que imponga una ética del bien común y de la equidad a las instituciones de procura de justicia. Una reforma que garantice a todos los ciudadanos ser tratados con respeto y, sobre todo, con justicia. Una reforma de Estado que dé vigor y expresión plena a un nuevo municipalismo, como el que conformó nuestro régimen constitucional de 1974. Que en el que concentre la descentralización política, económica, fiscal, presupuestal y social del Estado, otorgando mayor participación, recursos y responsabilidades a los gobiernos locales, en la dirección de su propio desarrollo regional, sin seguir cayendo en el error del centralismo autoritario que planea, programa y decide todo. Una reforma del Estado que haga del municipio libre la célula básica de la organización gubernamental y promueva la participación de la ciudadanía en la definición de las políticas y el presupuesto público, evolucionando del sistema democrático representativo al sistema democrático participativo directo, que modere la opulencia y erradique la indigencia, que sigue siendo motivo de encono, disgusto e inconformidad social, el origen fundamental de gran parte de los problemas sociales. Compañeras y compañeros diputados, quintanarruenses todos, en la situación actual de crisis provocada por la contingencia de salud por la que atraviesa nuestro país y nuestro Estado, moderar la opulencia representada por los beneficiarios de un modelo económico desvinculado de los fines sociales, auspiciado por el Estado y reducir la indigencia en la que se encuentran muchos mexicanos, implica replantear la actual política económica y laboral del país y retomar el ideal de austeridad y prosperidad con justicia social. El espíritu de la división de poderes y la democracia propuesta por los constituyentes de 1974, que han sido la columna vertebral de nuestro sistema político mexicano vigente hasta nuestros días, exige a 46 años de su expresión política en la Constitución del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, la reafirmación por parte de todos nosotros de un compromiso que destierre prácticas despóticas provenientes de cualquiera de los poderes públicos. La mejor forma de conmemorar y honrar nuestra vida constitucional es con la reconstrucción y perfeccionamiento de nuestro nacionalismo, nuestras libertades y la defensa de nuestra soberanía estatal, por encima de intereses personales o de grupo. El reconocimiento y garantía de los derechos humanos establecidos por los hoy constituyentes de 1974 cobran hoy singular importancia. Honrarlos significaría fortalecer un Estado de derecho y un sistema de justicia y seguridad pública que sobre todo proteja realmente al ciudadano contra la arbitrariedad de las organizaciones criminales. Requerimos gobiernos más creativos y productivos que generen oportunidades para todos, menos dependientes de la tributación fiscal y más comprometida con la situación social de los que menos tienen. En suma, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo de 1975, que el día de hoy conmemoramos, es sin duda la más relevante formulación sintética de la visión de la modernidad y las instituciones, que a 46 años de su promulgación nos obliga a la constancia, al respeto a la unidad estatal, al compromiso social, a la democracia participativa, al respeto irrestricto de la libertad pública, la insurgencia cívica y la justicia social. Hoy es el tiempo de fortalecimiento de nuestra transición a la democracia, es el tiempo de los ciudadanos, el tiempo que los representantes populares seamos los promotores de los grandes cambios y se dé el golpe de timón que por fin devuelva la paz que sólo se puede crear a partir de la distribución equitativa de la riqueza. El respeto a cada ciudadano en su integridad y de un Estado realmente democrático, aliado con los ciudadanos en su lucha por alcanzar una vida con dignidad. Hoy es el tiempo de agradecimiento a los profesionales de la salud que han batallado sin descanso contra los efectos de la pandemia COVID-19. A ustedes, nuestro más amplio y sentido reconocimiento. Hoy más que nunca necesitamos de un gran acuerdo entre todos los quintanerroenses, un pacto social que sólo sea legítimo si viene desde abajo, de los sectores más golpeados y sacrificados de la sociedad y si los poderes del Estado recobran con mayor fuerza y compromiso posible la convicción de servir verdaderamente al pueblo, ese mismo pueblo que se ve plenamente representado en nuestra Constitución y que hoy, estoy seguro, todos valoramos como un legado vivo que nos ayudará a ser el presente y futuro del Mejores Quintana Robenses. Muchas gracias.